Noticias Bariná, miércoles 18 de enero. Regionales. En Barinas se comienza la semana evaluando planes y acciones de seguridad para el pueblo. Con jornada médico integral, el IPASME celebró el Día del Maestro. Del 23 de enero al 3 de febrero, la Universidad Bolivariana de Venezuela, Barinas, celebra la Semana del Cine Venezolano. Se inició construcción de gavión en el sector Las Flores de Socopó. Instaladas lámparas LEC en alumbrado público de Prado Celeste. Policía Municipal de Barinas garantiza el orden en el centro de Barinas. En la UNEYES, autoridades dieron la bienvenida a más de 400 estudiantes. En Barinitas, habitantes pierden la paciencia por falta del vital líquido. Nacionales. SIDOR registra récord de producción de Alambrón. Presidente Maduro. Los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras tienen la tarea de construir un nuevo modelo de gestión eficaz. Gobierno Nacional rechaza continuidad de políticas de agresión de Estados Unidos contra Venezuela. Asamblea Nacional propuso el pago progresivo de deuda a petroleras extranjeras. Diosdado Cabello. Estados Unidos debe entregar dinero acordado para retomar el diálogo. Evalúan comportamiento de la influencia aviar. Maduro incorpora línea estratégica en la calle por el pueblo. Venezuela aumenta en 200% la producción de frijol chino para exportar. Internacionales. Al menos un muerto y cuatro heridos en una explosión en Tailandia. Tiroteo deja al menos ocho heridos en Florida, Estados Unidos. Rusia reforzará defensa con más militares y armamento avanzado. Al menos tres muertos tras accidente en una mina en Rumanía. Deportes. Prácticas de lunes a viernes. Inician sueños grandes ligas en Obispos. Yángel Herrera recupera su mejor forma. Juan Soto estará en el bar en Mundial de Clubes de la FIFA. Temporada 2023 de la Fórmula 1 tendrá 23 carreras. Salud y tecnología. Estos alimentos ayudan a evitar el mal aliento en los adultos. Así podría afectar la salud el consumo de endulcorantes. Sucesos. Detienen a inspector del 6CPC con 6 panelas de marihuana. En Trujillo salvajemente asesinan a hombre dentro de su vivienda en San Rafael de Carvajal. Capturan a un joven señalado de estrangular a su vecina con un cable. En el Zulia apresan a sexagenario por abusar sexualmente de dos menores. Noticias Variná. Miércoles 18 de enero.